Cogí mis problemas Me fui a la aldea Solo con mi guitarra Me puse a improvisar Un tronco ardiendo Se mueven las sombras Escucho el viento Y la noche está en paz Sentado en mi puerta Hay un perro abandonado Hambriento y sin rumbo Será una señal Adiós le pido llorando Adiós le ruego por ti Que encuentres en esta vida La dicha que yo no te di Adiós le pido llorando Adiós le ruego por ti Que encuentres en este mundo El amor que yo no te di Adiós le ruego por ti Han venido a verme Han venido a verme La noche no está en paz Adiós le pido llorando Adiós le ruego por ti Que encuentres en esta vida La dicha que yo no te di Adiós le pido llorando Adiós le ruego por ti Adiós le ruego por ti Adiós le ruego por ti Oh mi amor Mi vida eres tú Y siempre fue así Y lo será Solo estoy Solo estoy Y ruego al Señor Poderte encontrar Allá Donde estés Donde estés En mi soledad No puedo evitar Sufrir al pensar Que puedas Olvidarme Olvidarme Siempre Siempre Junto a ti Piel con piel Quiero estar Quiero encadenarme Quiero encadenarme A ti A ti Siempre Junto a ti Piel con piel Piel con piel Quiero estar Quiero encadenarme A tu amor Mi amor Mi amor Mi vida Solo estoy Solo estoy Solo estoy Y ruego Al Señor Poderte encontrar Poderte encontrar Allá Donde estés En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Le pido al Señor Poder encontrar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor A los dos en esa nueva tierra. ¡Vámonos conmigo! América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios se duele, te pienso en América. Cada nueva tarde, el cielo empieza a arder, y escucha el viento, que me traigo en su canción una fiesta de amor, como un lamento. El perro me dio una flor, el ritmo de un tambor, en las fronteras. Tantas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, es América, todo un inmenso jardín, pensé en América. Cuando Dios se duele, pensé en América. América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios se duele, pensé en América. Es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Conocteo. ¡Feliz, presidente! ¡Feliz, presidente! El perro me dio. ¡Perdad! El perro me dio, pensé en América. ¡Perdad! ¡Feliz! ¡Feliz, presidente! Aquí tumbado en la cama, tú duermes cerca de mí Y apoyado a mi pecho, el pensamiento de ti Yo huelo tu piel y siento, el perfume que tienes tú Y tus grandes ojos negros, me hablan y tú serán Siempre bachata, de cocolata, amata, desiderata Bachata, abrachatame, parla mi ancora esara Siempre besada y mimada, amada, deseada Y besada, abratada a ti, háblame y yo seré Siempre bachata Estás lejana, de mi corazón y de mí Siento en cada momento, la carencia de ti Recuerdo el dulce sabor, los besos que tú me das Confirmaciones de amor, por todo eso serás Siempre bachata, de cocolata, amata, desiderata Bachata, abrachatame, parla mi ancora esara Siempre besada y mimada, amada, deseada Y besada, abratada a ti, háblame y yo seré Siempre bachata Bachata, de cocolata, amata, desiderata Bachata, abrachatame, parla mi ancora esara Siempre besada y mimada, amada, deseada Y besada, abratada a ti, háblame y yo seré Siempre bachata Siempre bachata Bachata, de cocolata, amata, desiderata Bachata, abrachatame, parla mi ancora esara Siempre bachata Bachata, abrachatame, parla mi ancora esara Gracias por ver el video